Ella llegó sola, salió sola, pero sola no se va Sacó su instinto animal a pasear Y yo le caigo, te juro, pero de que ya Dale Tienes un swing salvaje De ti quiero más Tan cortito ese traje Solo me la puedo imaginar cuando baja Ella llegó sola, salió sola, pero sola no se va Sacó su instinto animal a pasear Y yo le caigo, te juro, pero de que ya Dale Tienes un swing salvaje De ti quiero más Tan cortito ese traje Solo me la puedo imaginar cuando baja Sacó lo que hace que ataque, que no se deje Ella va hasta abajo, no es quien la maneje El que le guste es que apriete Ella posee todos los juguetes, está buscando jinetes Que la aplique con fuete, vamos allá Mami, remember, tú en Puerto Rico Aquí estamos duros, no, aquí estamos duros Y fui tú ¿Quieres que te sientes? Pues dale, te explico Tú vas a querer volver Cuando veas como duplico el torque Cuéntale a tu amiga porque Fue que te gustó tanto cuando sentiste el roce Entonces, vamos a darle hasta las once Pero de la mañana si apenas son las doce Muévelo salvaje De ti quiero más Tan cortito ese traje Solo me la puedo imaginar cuando baila Ella llegó sola, salió sola Pero sola no se va Sacó su instinto animal a pasear Y yo le caigo, te juro, pero de que ya Dale Tienes un swing salvaje De ti quiero más Tan cortito ese traje Solo me la puedo imaginar cuando baila Ella llegó bien apretada Inquietada, te otro shot más Qué rica te ves A ti nadie te controla Avanza que se te va la bola Dime la verdad Que te entretiene Que en lo oscuro te toque Prenda otro si se apaga Y ponte mala Qué te parece si nos hacemos vanas Y hacemos lo que nos dé la gana Prenda otro si se apaga Y ponte mala Muévelo salvaje De ti quiero más Tan cortito ese traje Solo me la puedo imaginar cuando baila Y yo le caigo, te juro, pero de que ya Ella llegó sola Salió sola Pero sola no se va Sacó su instinto animal a pasear Y yo le caigo, te juro, pero de que ya Dale Tienes un swing salvaje De ti quiero más Tan cortito ese traje Solo me la puedo imaginar cuando baila Yeah, yeah, yeah Marco Silva MKS, baby Bien Dímelo de Argel Marco Silva Black Grimm No amo Rude Boys Que lo, que lo, que Dice Alan Come Hey, mira Yo no amo Sike Fierre Especial Gracias.